La Casa de la Cultura de Coín acogió el pasado sábado 6 de junio la clausura de la 19ª edición de la Semana de Folclore. Pequeños y mayores mostraron lo aprendido en este año ante el público asistente en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura Blas Infante, que acogió el acto final de una semana en la que la tradición y el arte se aunaron a través del baile y que esta noche podrán ver íntegramente tras el informativo. Pero además estamos a las puertas de una nueva romería en honor a la patrona de Coín, la Virgen de la Fuensanta, y por ello desde Canal Coín queremos ofrecerle una amplia programación para que no se pierda nada de nuestra romería. Este año además la celebración de esta fiesta religiosa coincide con el Pleno de Investidura y la toma de posesión de la nueva corporación municipal. Así mañana sábado la programación comenzará a las 9 y media de la noche con la retransmisión del Pleno de Investidura y seguidamente el primer programa de romería con el camino desde la salida hasta la ermita. El domingo a las 12 del mediodía se emitirán dos de los actos importantes de la noche del sábado, la misa romera y el recorrido por el llano de la Virgen de la Fuensanta. A las 4 de la tarde del domingo repondremos el acto de toma de posesión de la corporación municipal y después, de nuevo, el camino de ida de la romería, de la Alameda a la Ermita. A las 9 y media de la noche del domingo veremos el recorrido por las casetas instaladas en el llano de las Marías y la reposición de la misa romera. Y ya el lunes día 15, jornada festiva en Coín, desde las 9 y media de la noche podremos ver la entrega de premios a las carretas de bueyes y el camino de regreso de la romería desde la ermita a la iglesia de San Juan, donde tendrá lugar el acto de entrega del bastón de mando del Ayuntamiento a la Virgen de la Fuensanta como alcaldesa perpetua de Coín. A la Virgen de la Fuensanta